Esta derrota para nosotros va a ser la madre de muchas victorias. Entonces, responde a tu primera parte que tiene que ver con el anímico. Yo estoy aquí de frente, todos ahí adentro están de frente, estamos tristes porque perdimos, pero sabemos lo que hemos hecho, sabemos lo que tenemos que mejorar y sabemos lo que tenemos, por supuesto, que seguir trabajando.